Bueno, nos encontramos aquí en Malavia, al 900 más o menos, donde alrededor de las 15 horas de este sábado a la tarde, ocurrió una pelea entre dos personas, y justamente estamos aquí con un vecino que nos puede contar qué fue lo que vio. Buenas tardes. ¿Me puede contar qué fue lo que pasó aquí en esta cuadra? Sí, mirá, yo me llamo Daniel. Nosotros estábamos en la esquina y bueno, acá a mitad de cuadra, como verá, la sangre que hay, sentimos un grito, y bueno, aparentemente, por lo que le dijeron, son dos hermanos. No sabemos si son paraguayos o no. Uno al otro le pegó con una baldosa en la cabeza, o sea, le pegó y después lo agarró en el suelo y lo agarró patada, y bueno, nosotros en la esquina venimos a auxiliarlo, porque el pobre pibe estaba en defensa ahí en el piso. ¿Ustedes sintieron que gritaban a alguien o como que había una pelea y saliste a ver qué es lo que pasaba? Claro, yo sentí un grito, o sea, yo estoy trabajando en la esquina y bueno, salimos a mirar a ver qué es lo que pasaba, y después salieron todos los vecinos, porque realmente, cuando lo vimos que, encima, después que le pegó en la cabeza, dos veces con la piedra, lo agarró a patada en la cabeza y le pegó una patada por la costilla, y salimos nosotros y después salió disparando, porque se dio cuenta que éramos cuatro o cinco lo que veníamos a defender al pibe. ¿Los vecinos llamaron aquí a la ambulancia del SAMET? No, a la ambulancia, te digo la verdad, estaba Penteco Morales y la llamó, y después la llamaron a otro vecino, y después llamó a la policía, cuando cayó la policía, lo llamó, la policía llegó primero que la ambulancia, la ambulancia tardó 20 minutos, más o menos, en venir. ¿20 minutos mientras el muchacho estaba en el piso con la herida? No, lo teníamos nosotros en el piso, porque bueno, yo tengo un par de conocimientos de primer auxilio, y justo había una enfermera también, y bueno, lo tratamos de tranquilizar al pibe, y lo teníamos acá, o sea, que se quede quieto, que no se mueva, hasta que viniera la ambulancia, nada más. ¿Jovencito el muchacho, más o menos la edad, más o menos? Sí, aparentemente sí, un pibe joven, no tendría más de 30 años, eso es lo que más o menos nosotros rescatábamos, pero viste, qué sé yo. Hoy en día está todo tan mezclado que no sabemos, hoy en vez de hablar de lo primero que hacen, salen a discutir y a pelear. Es muy lamentable la situación que estamos viviendo, ¿no? Ah, lamentable, lamentable, y encima son hermanos, vos que vas a esperar que un hermano te va a romper la cabeza con un coche, y encima te sigue pateando la cabeza en el suelo. Sí, sí, tremendo, la verdad que tremendo. Así que me sigue la ambulancia, todos los 20 minutos en llegar aquí. 20 minutos. Y si no, consultalo al señor PT Combrale, que fue el que llamó. Él fue el primero que lo llamó, a los chicos. Daniel, muchísimas gracias por tus datos y por la entrevista. No, no, por favor, gracias a vos.